Bueno, primera anécdota del primer avión. Dayanara acabó de perder el celular. Hizo alborotar a todito el avión acá. Todo el mundo se levantó. Hay como 300 personas en este avión. Todo el mundo se levantó a encontrar el celular de Dayanara. Nos fuimos a la cafetería. Nos regresamos a la sala de embarque a encontrar dónde ha estado el celular. Metido. Aquí ha estado metido. Mi amor, son cinco vuelos. Yo la verdad no quiero ser tu acompañante. No, no, ya. Perdón. Les juro que hizo parar todito el avión. Hizo el escándalo. Hizo un dado escándalo. La verdad que dado bochorno.